Música Volaste por los aires. Iñaki, a la cama. Ahora va a ser culpa mía que seas un patoso. ¿A ti qué te pasa? Me di un golpe en la cabeza. ¿Me llamo Antonio? Manolo. Manolo, ¿verdad? Yo sí, Manolo. ¿Tú te puedes hacer pasar por mi padre y firmar? ¿Yo por tu padre? No. Pero papá, tío. ¿Me tienes aquí en pata? Tengo un frío que te calma y encima no firmas. Warner Brothers presenta la historia de un hombre que aprendió a luchar por lo que quería de la persona más inesperada. ¿Cómo se va con un niño que no conoce de nada? ¿Qué deja tirada a su madre? Yo no paraba de preguntarle eso a Antonio, pero... No vienen a esta casa en Nochebuena y se acabó. A mamá le vamos a dar una grata sorpresa. Le encantan las sorpresas. ¡No! ¿Cómo se presentan estas navidades? ¿Bien? Buen familia. Yo quiero que mis padres no se separen. ¿Os vais a separar? No, mamá. No nos vamos a separar. Y a mí me gustaría que alguien hubiese filmado una película... Tú no te metas, Merche. No, mamá. Una película sobre esas extrañas casualidades que a veces nos cambian la vida. ¿Crees en el destino? Mactu. Estreno en cines el 16 de diciembre. ¡Multimo! Bueno, vamos a marcar. Comenzamos. Preparamos. Vamos a ver. Gracias.